¡Ay, lo más precioso que yo tengo! ¿En dónde está? ¡Ay, mami, qué chiquita! ¿Ves que yo es para hacer los acostumbradores para 94C? ¡Ay, mira, ya tengo dos muchachos! ¡Ay, soy madura! ¡Ay, soy una vieja! ¡Soy una vieja! ¡Deja la verquita, mami! ¡Ya yo maduré! ¡Ay, ya la tenés chiquita! ¡Sí, aquí ya tenés una mujer, no tenés una bebé! ¡Ah, bueno, necesito que me vas a hacer la compra! ¡Que me dé para pagar la luz! ¡Que me dé para pagar el gas! ¡Que me dé para pagar la... para comprar la comida! ¿Qué? ¿Sabes cómo es la verguita? ¡Entonces necesito plata, mija! ¡Cuánto va a valer! ¡Aquí está el malo! ¡Toma no me te te rito el montón! ¡Coverga, no aguanta el jueguito! ¡Aquí está el que bebé! ¡Ya con los acostumbradores! ¡Venga, mami, no aguanta el jueguito! ¡Aquí está el que bebé! ¡Aquí está! ¡Aquí está el que me da pagar la... ¡Aquí está el que me da pagar la comida! ¡Aquí está el que me da pagar la comida! ¡Aquí está el que me da pagar la energía! ¡No me da pagar la comida! ¡א� musun aORCÍA!